En ese partido, Antonio Tapia podrá contar finalmente con Nino, una vez que el comité de competición decidió anular la tarjeta amarilla que vio en Soria. También entrenaron los jugadores que ayer tenían molestias, como Julio Álvarez, Oquitoco y también Igor. Sergio Aragoneses completó la sesión con total normalidad. Pese a los siete puntos de sutura, el meta gallego no quiere faltar a la importante cita ante el Córdoba y no ha dudado en ponerse bajo palos. La relevancia de los partidos es cada vez mayor y los jugadores saben que tienen que poner aún más de lo que están dando. Yo creo que sí, que no alcanza con lo que hemos estado haciendo. Tenemos que hacer más, dar lo más en cada partido, trabajar a cara de perro y salir adelante como sea. El central argentino desdramatizó su encontronazo de ayer con Natalio. No, no, no pasa nada. Son jugadas, circunstancias de un entrenamiento. Yo creo que no es ni la primera ni la última vez que va a suceder esto en el fútbol. Así que, pero nada, una jugada, estamos lodó a mil revoluciones y bueno, pero no pasó más nada. Tapia probó en el mismo equipo con Nino e Igor, una pareja con la que los blanqueazules tuvieron sus mejores minutos en Soria y que podría repetir este sábado, esta vez desde el inicio.